Una personalidad, un artista, una gran banda, ahora en elacople.com Entrevista central, entrevista central Lo que estábamos escuchando se llama Snowball Justito le dijo el Bambi a Candelmo No me interrumpas Y pertenece a los rusos hijos de puta, la puta madre que lo parió La concha de su madre Ya los tenemos acá en el piso, bienvenidos a la radio Bienvenidos Exclusivo en elacople.com La concha que vinieron para putear y decir la puta madre, la concha de la lora, ¿por qué? Al aire Le pasa a la gente también que lo van a ver a los shows Dice que a la gente le da ganas de codearse Dice que se codean con amor en los juegos Como eso Una chica se hubiera traído una foto que le habían partido el labio Y dijo eso No puedo recibir tanto amor de los rusos, también me le unco Estamos con el ruso y la rusita ¿Taría bien así? Sí La rusa Sin diminutivo Está perfecto Ahí va Sin diminutivo, sí, por las dudas Los otros dos laburando Los otros dos laburando como corresponde ¿Alguien tiene que laburar? Sí, es cierto ¿O no? Pero el tema es que no nos mantiene Bueno Yo creo que todos tenemos que tener Todos tenemos derecho a tener nuestro Engels Que nos mantenga Hagamos lo que hagamos Yo hago música Necesito a alguien que me lo banque Me lo banque Así que bueno Ahora podemos ir al Teatro Mandril o a Ladron a que nos den una birrita ¿No? Por haber venido acá A pleno Ya nos dieron la birra Antes de venir acá Sí Bien Fernesito Ya era un tarde Creo que nos quedamos con un poco Tenemos No Ahí es Perfecto El Fernet Es un lujo Que te reciben con un Fernet en la radio No pasa muy sencillo ¿No? Igual acaba de tirar un dato Hay para dos más Hay para dos más No nos saca nadie De acá entonces Las dos cosas al mismo tiempo Bueno estamos hablando Con las bandas del momento Los rusos hijos de puta Sí Viva Viva ¿Son de mis pagos? Sí ¿Dónde se encuentran tres zarateños entre seis personas? Divino Ah en todo un lado ¿No Ladran Sancho? No No pero Ladran Sancho son de Zárate No Sí Los dueños Yo tengo como un dato ahí No Papá Papá Estás hablando con la persona que tiene la data concreta ¿Y dónde son? Los dueños son de Capital Federal Y el resto somos todas pestes zarateñas Ah Porque yo voy Tengo varias anécdotas No son importantes Pero la gente que atiende Es muy Ah ¿Todos zarateños? Bueno Son gente que va con la verdad Yo hace Cosa de tres meses Voy y le digo Me llevo este budincito ¿A vos te parece? Me dice Sí Es muy rico Veinte pesos Barato Me lo llevo de chocolate Es muy rico Bueno O sea No me lo quería vender Porque para él era feo Mirá vos Pero lo estaba vendiendo Es el chico de Antiojito Que hace las empanadas ¿El topo? Ajá Sí Le pone nuez moscada Le dije Eche esta empanada tiene nuez moscada Sí ¿Qué tiene? La de verdura Nuez moscada El topo vive con nosotros Y otra zaratería más Bueno un saludo para el topo Le le pido una birra Saludo para el topo En este momento está rayando Nueve moscada En el relleno de las empanadas Saludo para la flor también Que está escuchando Nueve moscada Vamos a pedirle una birra al topo Ya es el nombre Listo No me para nadie El topo Che topo Notame una Bueno estamos hablando De cualquier cosa Me encanta Una introducción Un prólogo en libros El topo se despierta A las 5 de la tarde Por si querías saber también Por eso le decimos el topo Ah De otras cosas Se levanta a las 5 Y a las 6 se vuelve a acostar Y uno de dos horas Es juerguero Como Le gusta el topo Como nadie Es trending topping Es trending topping Es trending topping Es numeral el topo ¿Viste? Qué cosa Bueno No quiero ir a trabajar Ahora en el disco Diciendo Yo ya De repente estaba Estoy hablando con ustedes Estoy pensando en que no quiero ir a trabajar Vengo Diciendo que mañana es sábado Ajá Ayúdenme ¿Ustedes de qué trabajan? ¿De esto? ¿Viven de la música? A ver Decime que sí Vivimos espiritualmente de la música Si no ya nos hubiéramos pegado un tiro ¿No? Pero Económicamente vivimos de lo Changas De lo que surja Por ahora Por ahora Hasta que llena en estadio Sí Es un género que llena estadio Hace poquito tiempo Como dos años hará que nos Nos encauzamos ahí En la hermosa situación De vivir al día Y es riesgoso Es un poco adrenalínico Pero está buenísimo A ver si salís a robar bancos Está vieja Pero bueno Más estar vieja Es tan lindo Sería tan lindo Tener esa bola Y esa logística No, la de robar el banco Me parece lo más loable Que puede hacer un círmado ¿Vos no se lo robás a nadie? Exacto O sea, se lo robás a quien Se lo tenés que robar A nadie que realmente importe Se lo robás a quien está robando En ese mismo momento Un montón de plata más Un montón de plata Y cosas así Me encanta el título La rabia que sentimos Es el amor que nos quitan O sea Si no te gustan los rusos Hijos de puta Es culpa tuya A la sociedad Le digo No, grita mucho la chica Me decían hoy en el laburo Hay alguien llorando Me dijeron hoy Tu mujer no te grita No, no, no Es una canción ¿Cómo se llama? Los rusos hijos de puta ¿Y no te gustan? No, no, sí me gusta ¿Cafano esa frase? Si no te gusta Es culpa tuya Si no me gusta Es culpa tuya Es culpa tuya Y ver sociedad Lindo título Y esto es fantástico Jogando Eso está en el último videoclip Que es este Nada Hacemos lo que amamos Porque vamos a morir Bueno, se divierten Haciendo videoclip Sí, lo hacemos nosotros Sí Bueno, si no, no sé Sí, todos nosotros No es que llamamos Una productiva Sí Y yo estoy viendo el video ¿La gente se asusta de verdad? ¿O es como Uy, hay alguien asustado Entonces vamos Editamos No, no Porque estás vos saltando Así como Con un poco de energía Sí, sí, sí En el Los Pibes No, no Todo lo que pasa es real Hay algunas imágenes Que a mí me encantaban Yo soy la que lo editó ¿No? Y algunas imágenes Que me gustaban más que otras Obviamente Sirven más que otras No sé qué Pero la gente Generalmente Le daba un poco De recursión Así como eso Como decir que te pasaban El laburo Sí, nos paraban En el colectivo Hay una vieja Que yo no sé Si se nota tanto Pero hace Manito en el pecho Que era de asco Te amo Y nada Otra vieja gritó Aguanten a mexanes Déjenlos tocar Ahí en el En el bondi Porque en un momento Déjenlos tocar Déjenlos tocar Aguanten a mexanes Hay que ver cuándo Pidió que lo dejen tocar No, no A nosotros Porque una vieja Empezó Tengo 60 años Por favor No me hagan esto Y yo Pero esa señora Un loco re vigilante Llamó Tengo aquí a laburar Voy a llamar a la policía Porque tengo que ir a laburar Igual el colectivo Se sigue moviendo No, no Cerró la fuente Fue en un raporte Y subió un policía Ah Está esa imagen Por eso yo les preguntaba Si hay cosas que agarraron Che Filmé un rati Entonces Pumba Lo meto ahí Pero no, no Esto Forma todo parte El mismo conflicto Plano secuencia Igual nosotros ahí Como que se la retucamos Porque sube el chabón El policía Y todo Como Y nosotros No señor Nos queremos bajar Pero no nos dejan bajar Ah Déjenlos bajar Entonces Gracias Chao Si son rudios Además Que no es a favor No y éramos como Aparte estaban todos Nuestros amigos Con las cámaras ahí Yo le dije a un amigo Rami Firmá la cara El colectivero Le digo El colectivero Estaba así con los anteojos Eso del 95 Anteojo de colectivero El clásico Anteojo de colectivero Ray Van Berreta Que mal vídeo Le digo El espejo Donde está mirando Ahí Y también había dos minitas Así Una vieja Esa que le arpía Así Bueno Igual Todo sirve Todo suma Era un poco buscar eso Más allá de lo que nosotros tenemos para mostrar Es también un poco mostrarle a la gente Si íbamos a hacer eso Y estaba toda la gente aplaudiendo y diciendo bravo No podíamos sacar el video clip Claro Si si Te cagaban la idea No, no Pero es que lo importante era eso Ver a la gente reaccionando en su máximo esplendor En los momentos así de Que ahí está la verdad Digo Estaba el chabón este Que en un momento vamos a la Bon Street Y nos arranca los cables Todo Después sale Y es rapera Y le canta la policía No sé qué Pero cuando ve una banda Se pone él en policía Entonces eso es lo que son ¿Me entendés? Porque en un momento de emergencia Actuás como un cana Boludo Eso sí Bueno estamos De hecho pensamos Dijimos Bueno vamos a la Bon Que están los grafitis Y tal cosa Entramos tocando repiola Los pibes lo van a recaber La bola Fueron más policía Que cuando fuimos a los shows Son muy chicos en la voz Me parece ya a esta altura ¿No? Hay mucho emo Pelotudo Hay muchos chicos de 15 Yo llevo un 40 y largo Con totoaje Son un montón de pibes con plata En la galería más exclusiva Mucho New Reach Sí Viste como Bajo este chabón de 2 metros 10 Era gordo de Mortal Kombat Con los bracitos así Ese ya me escupió Ferner Riendose hoy Así que les pido por favor No lo escupo No lo escupo No lo escupo O reíte para O sea cuidado Me río en privada Con ella La risa de dragón Hay que tener cuidado De dragón Y presión Che Editaron en 2013 Esto es Ya Antes de ayer Hola Sí Excelente Soy medio chupamega parece Pero no Hola Y sí ¿Qué querés que le ponga? Hola Hola El último disco Les vamos a poner chau Sí Los caigas Hola chau Pero con un par más en el medio Con un par más en el medio Total Y laburaron con Ideame Para sacar Lo que es este disco Que estamos escuchando de fondo La rabia ¿Qué onda Ese proyecto? Dijeron Vamos a ver Esta jipeada Si funciona O tenían como Una idea Claro Yo digo ¿Qué más pone plata por nosotros? Che Muy lindo el video De Ideame Para los que no lo vieron Para nada violento Eso de Niño Pantera Y Rami Ahí un amigo nuestro Craneando Ese video fue todo Yo creo Por ese video Juntamos una Rami es un amigo nuestro Que está re loco Que no es que se dedique a hacer video Simplemente filmaba Sus amigas con video Y yo le digo Un día Che Rami Tenemos que hacer un video Para juntar guitarra Ah bueno Listo Voy a guionar Y se apareció Listo Van a hacer esto Ah bueno Nos juntamos Dale Y trajo un amigo Que no se que De golpe Niño Pantera Y armamos Una chica Y Pia Y gracias a eso Sacaron el disco O tuvieron que Hacer alguna Mordida más No, eso no era Ni la mitad De lo que sale el disco En total Porque nosotros En ese momento No teníamos Ni equipo Ni batería Nada Flor se compró la bata Hara no sé Cuatro meses ¿No? Si, todavía No tenían los fierros Teníamos que alquilar La bata Alquilar los equipos Alquilar el estudio Que lo grabamos en Lyon Pero lo grabamos Con Lucy Patané Que ella tenía ahí Una onda Nos cobraron Muy barato el estudio También, bueno No sé Viste, vas ahí ¿Y a Lucy ya la conocían O no la conocían A por qué? Sí, con Lucy Hicimos el otro disco También Lucy mezcló Y masterizó el viola Además de violera Ella Zarpada Con La mejor violera del mundo Con las taradas ¿Y cómo se llama Chaval este? No sé Ahora El de la portuaria Sí Frenkel 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 Diego Frenkel Era con D Darigo Bueno Me gusta más Una de las mejores violeras Del mundo Y además Bueno, ella incursionando Ella había hecho Creo que el primer disco Con las taradas Y es una de las mejores violeras del mundo Porque no mete una nota de más Bien No es Satriani Aparte las taradas Y los rusos Son dos estilos ¿Viste el bueno hermano del feo? Completamente Sí ¿Viste Clint Eastwood? El personaje bueno Que hace así Pum, pum Y le vuelan los gorros Y te rompe la soga Para que no lo orquen El jueguito de Family Exacto Esa es Lucy Esa es Lucy Ahí va Por eso la mejor violera del mundo Excelente Estamos hablando con los pibes De los rusos Hijo de puta Mientras nuestro operador Estrella descansa De qué descansar Franco De qué descansa Caminaba en la peatonal de Florida Buscando un frivor Qué cosa Un patalín de limón Buscaba Impresionante Un patalín Estuvieron tocando gratis en Mod Hace poquito El sábado Qué onda Estuvo lindo Se incendió Yo vi fotos No de Mod Vi de Uniclub Dije Ah, esta banda ¿Por qué no fui? Porque no nos conocía Claro Sí, Mod estuvo Pero estallamos del lugar Quedó gente afuera Vinieron unas pibitas de Córdoba Pobre Que no Eran, una de ellas era chica Y no la dejaron entrar Pero después la llevamos A una terraza A la casa A un amigo Dijimos Bueno, no pueden ver a yo Pero vamos a tomar una birra Pero no pueden ver a nosotros Hablemos Claro De última le dije Tocamos unos temas Con la criolla Le digo Algo Vinieron de Córdoba Haciendo dedos ¿Viste? ¿Postas? Bueno, igual Ya tiene una linda historia Sí Para el DVD De los 10 años La figuita Contando la historia Que se desactuando Algo así Sí Cómo Bueno, para los que recién se enganchan Insisto Estamos hablando con los rusos Hijos de Remilputa Vamos a estar insultando Durante el resto de la entrevista Y para los que no conocen ¿Se quedó claro? Claro que sí Claro que sí Bueno, hoy tenemos sorteo Les contábamos chicos Que estábamos sorteando dos abonos Para el barallero rock Y tenemos los ganadores ¿Qué es? Hacemos un redobre Qué lindo que es ganar, eh Qué lindo que es ganar Tomá, léelo vos que tenés más en la voz Yo digo el nombre de la chica Gritalo Cantalo, cantalo Yo digo el de la chica Exclusivo Elacople.com Elacople radio Federico Blanco Me fui en seco Ah, sí ¿Con ella o con él? Con los dos A ambos dos A Luzmila y a Federico Les contamos que Se comuniquen con Elacople.com Con el Facebook Que vamos a estar contándoles De qué manera Si lo tienen que ir a buscar O si Directamente ¿Se anuncian en boletería o qué? Mel me hace señas que no comprendo Es abono para los tres días Las tres fechas Ah, repiola Que tocan Wow Las bandas que más le gusten Alba fuerte Pez Pez Bulldog Los auténticos decadentes Los auténticos decadentes Las pelotas Cielo raso Cola de pato Por el color mío está bueno Guasones Y más Y más Mucho más Bueno Trajimos a los rusos Hijos de puta Para que laburen un poquito Y acá estamos Luzmila y Federico Ya saben Se comunican Fin de la historia No tiren la basura En el pasto Por favor Sean civilizados Crezcamos ¿Dónde dice eso? No, lo estoy diciendo yo Ah, porque te veo En la conciencia Me veo tanto la camioneta Los pastitos Sí, hay que cuidar El ecosistema Que tenemos un salón Pero ves Ahí hay un peligro Hay un fuego Al lado de la carpa Viejo ¿Qué pasó? Es el diseñador Una parrilla Una parrilla Hablando del diseñador ¿Quién se ocupa de...? O ya lo dijeron Y yo me perdí Lo que es diseño Arte de etapa Disco Y demás Nosotros también ¿Hay alguien Encargado? Nos juntamos El encargado soy yo El encargado soy yo Estudié diseño Bueno Como la rusa Ahí está la vida Yo me encargo El diseño Está bien Pero Vamos a aclarar las cosas Por ejemplo La foto esa Del primero De Lola La hicimos con Seba El hermano de Juli Sebastián Desbats Mucho tiempo atrás Un día que fuimos al campo Y salió esa foto Y de golpe Estábamos así con Flor Inventando los tres En el verano Inventando ahí Una tapa Una tapa No nos salía No nos salía Y miramos por atrás Que la teníamos colgada Y decimos Che, si por otro Dale, listo Entra El cuerno tenían ahí Sí, que lo casó Mi bisabuelo Y después para la otra No nos salía nada Sí, era riego Ayer Después no nos salía Nada, nada, nada Y nos fuimos a festejar Fin de año Todos a la isla Y ahí boludeando Salió la otra etapa De la isla Estamos hablando de Zárate Entre Ríos Y Pipicito La primera etapa Es la rusa Y el pibe La etapa Con tanga Que la gata soy yo Porque yo cuando fui a Zárate Y conocí a esta chica Que me podría haber invitado A un montón de lados Terminé en el camping municipal Viendo el puente Un garrón Pero bueno Está linda igual ¿Cuándo fuiste? A cinco años Está bueno Está linda O seis años Sí, la pasé bien Me metí al agua Vi Se prenden las luces En el puente Y sí, si no De noche No, pero tipo navidad Parecía ¿Qué le pasa a este puente? Muy extraño Sí, brazo largo Todos te dicen Soy de Zárate Ah, de Brazo Largo No, Zárate Marmota Zárate Un amigo Es otra ciudad En Entre Ríos Un amigo Es un personaje Desde Zárate Hasta Brazo Largo ¿Vos estás en una ciudad De Brazo Largo? Claro No estoy enterando Es un río en realidad Yo también me estoy enterando Es un río Es un río Es un brazo de él Creo que es el Guazú Vendí a hacer Me parece Sí, Guarana Guazú Tiene familia entrellana Ahí va Yo también A mí me sale Guaraní El Guazú Chipá Guazú Chipá Guazú Pero bueno Al margen de todo esto Vamos a hablar un poco De la banda Así como Al pasar Si les parece Sí, ahí como De fondo De fondo Ya que están acá Y hacen música Hay mucha gente Hablando de los rusos Hijo de puta No sé si es porque En vivo Se prenden fuego Que es una opción ¿Vos viniste a vernos? Yo no Pero te dije Vi fotos Y dije ¿Por qué yo no fui nunca? Le dije a Mel Esta banda Tiene que venir Y yo tengo que ir Sí, la próxima Tiene que venir Bueno, ¿cuándo es la próxima? Tocamos el 3 En Niceto El 3 de marzo En Niceto Con mi amigo Invencible Que hacen ellos Cada tanto Una velada así Con amigos Y tocamos con Cabezas Flotantes Los rusos Y mi amigo Invencible Perfecto Yo los vi también Justamente en Niceto Una vez que compartieron El escenario Con Pili Y los violadores Y unos chicos Que tocaban trash Una fecha muy Malicia Sí, malicia Maldon, mental Sí, todo buenísimo Como tocaban ustedes Que me acuerdo Que entró un pibe Panca así Entró descontroladísimo Le dije Uy, acá rompe todo Y se hace que la valla Y empieza a cantar Todos los temas Y agitar El chabón Era re loco Por ejemplo Ver a ustedes tocando así A pleno Y un chabón Anda plema Todos los temas Agitando abajo Que seguramente Lo conocen No, yo sí me acuerdo De eso No, era para mí Porque era Tipo, no me quiero poner A diferenciar públicos Pero era como Que te cae Un heavy metal Así de los 80 Y el chabón Cantándole todos los temas A ustedes así Como cabrían el espectro Y dije ¿Qué pasó? Sí, va gente Muy variada A vernos Eso está bueno Porque eso es lo que Decía vos De que te dan ganas A putear Porque venimos nosotros Bueno, hay algo que pasa Como una comunión Que está buenísima Que viene un montón de gente No sé Tenés al chabón Que te portea ¿Me entendés? Y al chabón Al concheto Que te invita a una birra ¿Me entendés? Claro Es que sacó la anticipada El primer día Y es que va Claro Y es que va a ir a ver Que eso te tiene Sí, tenés gente grande Gente chica Sí, sí, sí Hay de todo Hay pibitas Pibitos y pibas Que no pueden entrar Por la edad Todavía Había que hacer un show ATP, ¿no? Sí, a pool A pool A pool A pool En la puerta de Niceto Antes de tocar Hacer un show Para los pibes A pool En un pool En un pool No, discriminémoslo Total A menores Que crezcan Pendejos de mierda Tienen tiempo Escuchá Toda la vida por delante A mí también me discriminaban Por ser pendejo No me dejaban entrar En cierto lugar Y uno entraba igual Y volvía a mi casa Y qué sé yo Miraba más peligros Entrabas igual Vos con esa facha Nunca apareciste De 15 Vos nunca fuiste menor Nunca fuiste menor De 35 De puta Vos tampoco fuiste nunca menor De 50 kilos Bueno, sin putear Perdón Están los rusos Hijos de puta Y que putear No, porque tiene Tiene mucho de catártico De que aparece El pan de vieja escuela Y dice No, pero con este Nombre Rusos hijo de puta Y dice Dejame entrar La puta que te parió Escupiendo Ano rajado Tala, cachetazo Y los que los conocen Personalmente O la banda Y les gustó Que vienen de otro palo Esto mismo Que hoy día El género No importa Es como que Es una imagen Muy difusa Ayer estábamos Escuchando a Serrat Estábamos escuchando Las letras Y íbamos saltando Y ese tema De algo personal Que le hace El hongrico acá Es más punk Que un choc Le está diciendo Y ese re cantando Pa, 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 pa Pero que está batiendo El loco Y si loco Esas letras Están prendidas Hay que tener agallas Total Y la vino a cantar acá La estrenó En medio de la dictadura Esto viene Porque mi vieja fanática No, pero Igual viene el caso Porque en la entrevista Anterior Con los chicos De Malpasar Estábamos hablando De punk Y estábamos hablando De Víctor Jara De Vibleta Parra Claro Es más peligroso En la letra Víctor Jara Quizás A primera vista Y Shupanky Shupanky Era más punk Un montón Atahualpa Shupanky Y esto lo decía Porque Shupanky Eso lo dijo Kevin Johansson Hace 10 años Chico Jufanky Atahualpa Jufanky Ay Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Pero dijo Jufanky Acá está bueno Shupanky Y lo escribí Shupunky Que tiene mucho más sentido Es más fácil además Totalmente Shupanky 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 Jufanky Yo lo cagaba No, no Jufanky Está bien Hay una variedad Para volvilear con ese Atahualpa Jumanshi Ya que estamos Si nos vamos a la mierda No, porque yo leyendo Entrevistas Y cosas De repente No, banda del indie Para mí el indie Era otra cosa Yo escucho Los rusos de Jufanky Hice algo que no No lo asocio A el indie El indigente El indigente independiente Mirá Yo me alimentó solo Y tiene un destino No preferido Pero Donde se sorprendieron Vi que estuvieron en México No sé cómo llegaron a México Pero En realidad Arrancamos medio en joda Como que todo En nuestra vida es Medio en joda El destino Es como que todo Nos va sorprendiendo Nada es algo de eso El bioclip Muestra mucho De eso Claro Nada de lo que nos pasa Es lo que nos esperamos En realidad Estamos ahí Y feriendo un rato Y en un pesteñar Terminaron en México Y en algún lado más Así que Flashearon En varias provincias Si Hay muchas cosas Es tan relativo Eso A veces Vas a una fecha Y llenás Y después vas al interior Y te van a ver Ochetas personas Pero se desmadran Y eso Te sorprende igual Digamos Es todo un combo De cosas Que te O sea Que hacen que te sorprendan ¿No? Este Pero en México Está bueno Porque te piden No es que está bueno por eso Pero Los chabones son re fanáticos Y te piden autobras Puedes ir para Y estuvieron practicando Che Practicó firma Aquí no Ahí como No A lo último Practicamos una Le escupía Le ponés un monstruo Sí A lo último decíamos Che Yo firmo con corazón Que nadie más firme con corazón Yo a lo último decíamos Un abrazo Un abrazo Aparte da el perfil Para firmar con corazón Y ya Sí Rompí Sí Porque yo le copié dos veces Sin querer la firma Igual Aparte Yo me imagino firmando Con el Entre paréntesis El 10 de Maradona Haciéndome el 10 Sí 10 A pleno Pero está bueno Yo firmo La rusita hija de puta Y un corazón Una rusita divina Hija de puta Y siempre tengo Una dirope roja No sé si te putea o qué Claro No, está bueno eso La verdad que Es re lindo Ahora la gente Está tomando la costumbre De subirse al escenario Se tiran Hay un desmadre ahí Y ustedes Como Como lo Yo lo tomo bien Vos tenés 31 31 Ahí por ahí Viviste la La etapa Punk En los 90 Más o menos No Sí Va, depende Bueno Ahí Igual yo no escuchaba Punk Claro Después Empecé a escuchar más Yo empecé con los pistos Digamos El punk Perdón Con los Ramones Claro Lo que sería el punk local De escupir al cantante Todo eso no lo viviste No 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 lo viví Más que Wordy K Ya fue Escupir al cantante Había que pasar No, no Pero bueno Ahora está Si vuelve el neoliberalismo Vuelve Subirse al escenario Creo que va por ahí también Por Dios Qué tremendo Así que ustedes van a tener que Es una buena época para putear esta Es una buena Tienen el nombre justo En el momento justo Yo ahora me encinto el teclado Para que no se me caiga tanto Porque en algún momento Se me va a romper Y no me voy a poder comprar otro Entonces ahora lo encinto todo Unideame Igual tenemos el teclado Lo hablamos con otro invitado En otro programa Que es el momento indicado Para que salgan bandas así Ahora Con testatario Que basta de cantar boludeces Que tenemos el momento Para que exploten bandas De hecho el tercer track Creo que es La Federal Es un tema Dedicado Para Paul Pero a favor ¿A favor de la policía? ¿No? Entendí mal No lo puedo creer Yo entendí eso Cuidado Ahora que no nos vean las caras Estamos siendo fantásticos Estamos siendo fantásticos Por favor Después de todo lo que hablamos Te miró Te juro que yo me asusté Lo peor es que hoy Fui a la comisaría a pedir Porque tengo que cambiar El nombre del servicio Y fue como Te odio La gente Interpreta lo que quiere No, no, no No, es bastante clara la letra No la tengo acá Pero Pero por ejemplo Hay un Una vez me enteraron Imaginate este tema Hablando bien Vos no lo estás escuchando No A ver Se nos lustro Exclusivo Elacople.com Elacople de radio Hoy me preguntaban Sería una Yo trabajo en una oficina Ya hay un bebé llorando De ese lado No, no, no ¿Qué tengo en ese? Fan Ah Jajaja Encima hay unos gatos también No, está bien, está bien Sí, no Son tiempos Son tiempos oscuros Me conozco Son tiempos de retroceso Pero bueno Ustedes vienen De pensar en el bolsillo propio Y no pensar en un país Como algo entero En el mundo Ustedes venían Darle algún otro proyecto Antes del 2013 Bueno Antes de armar Los rusos hijos de puta Son muy jóvenes Pero puede ser Yo tuve varias bandas de chicos Última banda Me separé Terminó tomar Y me fui tocando en casa Y grababa la guitarra Estaba como medio desilusionado Y la rusa Empezó a tocar en las canciones Y me pico mucho Le sorprendió un toque esto Porque está Digo No cualquier banda En dos años Empieza a tocar el Niceto Y empieza A sonar en varios lados No sea Que no sea En el mainstream Digamos Que son pocas ¿Le sorprendió? Yo siempre digo Para mí el nombre Atrae bastante A los curiosos Digamos A ver qué mierda Dicen estos chabones Estos atrevidos Y eso Como que pasa algo Me parece a mí Que es Medio de amor O odio ¿Viste? Que se fija O no le gusta Para nada Y no solo que no le gusta Sino que va a agarrar Y va a postear A ver Escuché esta banda No puedo creer Y te pone el video en YouTube En Facebook Como así Que es culpa Son judíos Que sé yo No sé O gente que va a decir Ah listo Los tengo que ir a ver ya Que igual que tenemos que dar nosotros Y Banky En los dos lados Culpa de ellos Si Nadie te obliga a darle play A un disco De eso De la sociedad Siempre es culpa de la sociedad Y obvio Vos le pusiste play Jodete Le podés dar pausa Al mismo segundo También va a pasar Que compartieron el escenario Con los de Tottenhausen De Alemania Que quizás Bueno Pueden ser fan de la banda O no la conocen Pero por ejemplo Es un estilo bastante diferente Y quizás el público De los Hosen Pero los chabones Le hicieron Por empezar Que eligieron ellos Si ellos eligen las bandas De los hechos Si Creo que les habían mostrado No sé Poner una lista 40 bandas Y de ahí eligieron Había una que ya sabían Que iba a ser La de Piltrafo Obvio Mamushkas Creo que Mamushkas La tenía ya sabida De antes Y después otra Bueno Que ahí buscaron Y no sé qué Nos eligieron Y estuvieron como un mes En su página Subiendo cosas nuestras Y presentándonos A su fan Agitándolo No solamente nuestro Sino de todas las otras bandas También Che va a tocar con nosotros Los rusos Ellos son buena gente Nos va bien por esto Esto y esto Y hacen temas Que nos gustan Como por ejemplo Este Y a mí me sorprendió Y entonces ya la gente Cuando nos vio Ya Ya sabía Cuando la gente nos vio Ya está Ya Éramos parte De los que ellos quieren Aparte cuando llegamos Los tipos Hola que tal Yo soy El bajista Como te va O sea Ellos presentándose A nosotros Estabas en el aeropuerto Con un cartel Que decían Los rusos Hijos de puta Estaban enterando así Sí Y lo sorprendente Tengo el ever boost Lo sorprendente de ellos Fue el No paran en vivo Loco No están ahí Que se No Pero aparte Vos por ejemplo Vos te fijás Yo estaba así Si era Puta madre Yo quiero hacer esto Después fueron y tocaron Se van manijas Más kilómetros Sí Sí Metieron cinco fechas Más un par así clandestina A la calle A la calle Y nos dijeron Che Acá vamos al Robsy Vengan Nos dijeron Los rusos Tenían otro yo Y los ritmos Y están Se toman los ramones Y aparte Es una banda Que por ejemplo Una banda afuera Que por ejemplo Siendo público Te das cuenta De lo que salen los shows Y te hacen un precio Accesible para todo Te hacen un show En Alemania Sos argentino Y entrás gratis Ah sí Sí Salió Fue el año pasado Sí Que te hicieron dos fechas En Alemania Si te ibas a Alemania Había mil argentinos Que podían entrar gratis Le ha encantado El feliz cumpleaños En su compañero Le ha encantado El feliz cumpleaños Es un compañero medio De laburo en vivo Allá en Alemania Qué zarpado Si yo le pregunté ¿Por qué nos ganan Siempre los mundiales? El camino me dice En inglés Me dice Mirá Me dice Ustedes tienen que volver A ser los atrevidos Que eran antes Y así nos van a ganar A nosotros Pero ustedes juegan Ahora nos copian A nosotros Yo dije Claro El Diego Básicamente No bueno Si entraba La de Palacio Hacer gole con la mano La de Guaín Si entraba La de Palacio La de Guaín Bueno La pelota de Guaín Con los ojos de Guaín No andemos en eso No andemos en eso ¿Para qué? Falta en 3 años Tengo al Diego en la nariz ¿Cómo? ¿Qué? 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 Ojo que hay gente Que no entiende No, no quiero comer Bueno, estamos hablando Con los chicos De los rusos Hijos de puta La puta que te parió La concha de tu puta madre Concha de tu madre Fraquito Laburá bien Ponete la revela Sorete Sorete todos Puto Bueno ¿Quieren decir algo? Si Tu mamá me mima Van a estar tocando En marzo Antes de eso ¿Tiene alguna fecha En No Sarasa? No Ni en Sarasa Que es una calle En Bajo Flores Con Z Sarasa Sarasa Sí Anduve por ahí Cruz Aboedo también Cruz Aboedo Y Montserrat O No sé Balba Negra Balba Negra Balba Negra Como la mía Que tiene algunas canas Bueno Ya empezamos con la boludez Sí, sí Al conductor no le gusta La boludez No No Para algo completamente diferente ¿Qué? Bueno Siendo las 11 y 20 Y 22 Y 22 Nosotros cerramos en 22 minutos Así que ya es un buen momento Da 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 Niembra Da Niembra Bueno Los rusos y hijo de puta Pasaron por el acople La próxima vez van a venir con la guitarrita Dale Sí, claro Sí, claro Dale Dale Corazones Corazones Un tirón de corazón Como lo de la política Pero no es un emoticón la vida Pero tirón de corazones Corazones Bueno, la pasaron bien chicos La próxima un ratito antes Gracias por estar informados Por hacer preguntas copadas Por hacer un ferné Por favor La próxima lo ponemos en pedo acá Dale Bueno, nos vamos escuchando Los rusos hijos de puta Y la puta madre que los parió a todos